La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un contundente comunicado donde denuncian que el escandaloso uso excesivo institucional de la fuerza, la persecución selectiva, las torturas, calumnias y la coacción sufrida por funcionarios públicos no contribuye a la paz de nuestro país. Bueno, esos son mensajes que la Comisión de Justicia y Paz está sacando. Es una comisión del Arquidiócesis, no es del obispo, es del Arquidiócesis de Managua, un grupo de sacerdotes, la presidimos el señor Carlos, otro grupo de sacerdotes y están dando mensajes en los cuales nos invitan verdaderamente a que ojalá que esto pueda desaparecer, porque prácticamente no abona en nada a la buena andanza del país, a la confianza que se pueda dar y de manera especial, pues en este tiempo de Navidad, en este tiempo del Adviento, que es un tiempo de esperanza, como bien lo dicen los obispos, y un tiempo de alegría, como es celebrar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que siempre llegó alegría, de dónde que venga a mí la Madre de mi Señor, dice Santa Isabel, cuando María la llegue a visitarme. Y hoy también nosotros, pues, podemos decirle en cada hogar, de dónde que María venga, yo creo que ella nos lleva alegría, nos lleva fortaleza, y prácticamente los mensajes nuestros no tienen otra idea, sino que podamos ir superando situaciones de tensión para que el país pueda derrumbarse por buenos caminos. ¿Cómo debe el gobierno entender este mensaje de ustedes en ese comunicado? Porque también habla de coacción a los funcionarios y de sentencias arbitrarias políticas. Mira, nosotros, nuestros mensajes son dados, y lo importante desde un espíritu cristiano es escuchar, y lo hemos dicho muchas veces, el Santo Padre dice, hay que escuchar, hay que escuchar las aportaciones. Nosotros, como conferencia episcopal, no pretendemos, y lo he dicho muchas veces, tomar el poder. Nosotros no somos enemigos del gobierno, ni de la policía, ni del ejército, ni ninguna institución política, ni ningún partido. Nosotros somos pastores, ¿ves? Y nuestro mensaje va en esa línea. Como pastores, pues, iluminados por el Evangelio, presentar una opción presentar una realidad que nosotros estamos viviendo. Ustedes los periodistas saben que nosotros vivimos en medio de las comunidades, los párrocos están ahí experimentando, escuchando, y ellos comparten, todos los que escuchan, y los obispos, pues, nos hacemos presente a través de un comunicado. Creo que el día 28, la conferencia episcopal sacó este mensaje que surge desde un sentimiento del Santo Padre, que no les roben la alegría ni la esperanza. Ha sido su mensaje, ¿ves? ¿Por qué? Porque vemos en el mundo que hay una tercera guerra mundial, que se está dando partidos por aquí, estados por aquí, y entonces eso al Papa lo entristece, y sin duda alguna entristece a la iglesia. Pero yo recuerdo, había un eslogan en Matagalpa que decía, donde está un católico, hay alegría. Y yo creo que me ha llamado la atención cuando el Papa dice, no le roben la alegría. O sea, que el católico no pierda la alegría, no pierda la esperanza, y seamos verdaderos profetas de la esperanza, profetas de la alegría. Pero lo que se ve en Nicaragua cada día es un Estado reprimiendo los derechos de la población. O sea, que la gente está indefensa. ¿Qué puede hacer? Aquí la gente ya no puede expresarse, no puede salir a la calle, porque ustedes mismos lo están diciendo, están usando la fuerza institucional para reprimir y torturar. Bueno, tenemos que ir usando una arma, nosotros los católicos, la arma para ir y que esto desaparezca es la oración. Y hemos visto pues en muchos países, en muchas situaciones que ha habido conflicto, el llamado que ha hecho el Papa, de manera especial el Papa Juan Pablo II. Ustedes saben cómo Polonia cambió, cómo Alemania cambió, y detrás de todo el trabajo diplomático que seguramente hacía la Santa Sede de otros países, estaba la oración. El Papa Francisco dice que la oración es la fuerza de cada uno de nosotros. Y creo que este es un momento muy oportuno. Casualmente las lecturas del día de mañana, el primer domingo del viento, dejo que las armas se conviertan en podaderas. Pero también tenemos a veces armas que parece que no son fuertes, pero es el arma de la lengua. Que la lengua verdaderamente es maquiavélica y destruye cualquier cosa. Y creo que debíamos de cambiar también ese lenguaje, cambiar esas armas y las armas también físicas que se dan. Porque desgraciadamente el Papa acaba de venir de un país donde sufrió muchísimo, Japón. Y él dijo que verdaderamente esto es bien triste. Y ahí surgió una frase muy hermosa, que el Papa dice que el diálogo es el arma más eficaz para construir una paz duradera. Cardenal, me llama la atención que mencionan ustedes expresamente las torturas que están siendo víctimas algunos ciudadanos. ¿Cómo ustedes han podido constatar que realmente se está torturando? ¿Han conversado con las víctimas o a través de organizaciones que les han facilitado esta información? En primer lugar ustedes. Los medios de comunicación son los que han sacado eso, ¿verdad? Y luego los familiares que a través de los medios hacen público y también a través de los párrocos que se presentan y los sacerdotes expresan eso a los obispos. O sea, esa es donde tenemos nosotros la referencia. Cardenal, una última consulta. Con estos comunicados que tanto ha sacado la Conferencia Episcopal como ahora la arquidiócesis de Managua, queda por el suelo la teoría del gobierno de que hubo un golpe de Estado realmente en contra de la administración estatal. Bueno, es que yo, nosotros los obispos nunca nos consideramos golpistas. Yo se los dije a ustedes inmediatamente después que dijeron que se había dicho eso. Nosotros estamos tranquilos porque dicen que un golpe lo dan instituciones que quieren asumir el poder. político. Y nosotros en ningún momento estamos en esa disposición, en esa línea. Creo que eso les toca a los laicos. Y nosotros, casualmente, la Conferencia Episcopal siempre insistió, aún en esos momentos duros del diálogo, desde la primera parte del diálogo, en que todo tenía que hacerse de una manera constitucional. Todo tenía que hacerse de una forma que teníamos que usar los medios constitucionales para que se pudiera dar un cambio. Y lo seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo. Y si ustedes recuerdan la carta del 2014, aquella reflexión que los obispos entregamos al señor presidente y a doña Rosario, ahí uno de los puntos que se hablaba, yo creo que fue la primera institución que habló de un cambio dentro del Consejo Supremo Electoral. Imagina, ya en el 2014, la Conferencia Episcopal lo dijo, y no lo dijo como una forma de avasallar al gobierno, sino como reflexiones que la Conferencia Episcopal hacía y un aporte que la Conferencia Episcopal. Yo creo que siempre nuestros mensajes son un aporte, no solamente al gobierno, porque nuestros mensajes no son directamente al gobierno, es a los fieles. Nosotros decimos muy bien a nuestros sacerdotes, a nuestros fieles católicos, hombres y mujeres de buena voluntad. O sea, que es un mensaje muy amplio y en el cual nosotros nos dirigimos como pastores a nuestros fieles, a nuestros sacerdotes y a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. El arzobispo informó que a través de la anunciatura se están haciendo gestiones diplomáticas para lograr la liberación de los presos políticos. Creo que siempre ha habido desde hace varios años la solicitud del Papa, por eso sí me he dado cuenta de que ha pedido al gobierno la posibilidad de que en un gesto humanitario se pueda en este mes de diciembre sacar a aquellos privados de libertad. Aún se insistía muchas veces a las personas ancianas, a las personas mayores. Eso es lo único que sé, pues. Y confiamos, pues, por eso es una gestión que a nivel diplomático, el señor no se puede estar haciendo, pero eso no nos lo ha comunicado a mí, ni tampoco a la Conferencia Episcopal. ¿Se ha producido algún tipo de acercamiento entre los familiares con la iglesia en su persona o bien con el nuncio? Yo sé que con el nuncio él ha tenido algunas reuniones, de manera especial con las madres. Creo que hay una reunión que él me contó que se suspendió por cuestiones de trabajo que teníamos en esta cuestión de San Miguel, pero sí él ha tenido en algunas ocasiones reuniones y las ha escuchado.